en cámaras en el distrito de Buenaventura, que sin dudas estas contribuirán en la seguridad de la ciudadanía. Asimismo el Ministerio del Interior asignó dos mil millones para financiar la convocatoria de fondo Emprender en Buenaventura, que permitirá fortalecer iniciativas productivas y empresariales en distintos sectores económicos que se desarrollan en la ciudad. A través del Fondo Buenaventura lograman la contratación de la consultoría para la formulación de la política hídrica de Buenaventura por valor de mil treinta y seis millones de pesos. Esta semana lideramos una jornada de coordinación interinstitucional en la cual reactivamos las nueve mesas temáticas en las cuales participaron todas las entidades del Gobierno del Cambio y el Comité del Paro Cívico. Durante esta jornada realizamos un ejercicio de actualización presupuestal y definimos una agenda que se desarrollará en Buenaventura durante el mes de abril, en la cual tendremos la presencia del Gobierno Nacional en pleno para actualizar las rutas críticas y darle agilidad al cumplimiento de los acuerdos. Hoy estamos aquí con alegría para conmemorar el nombre de Marino Klingel Salazar, hijo de Buenaventura. Con sus goles le dio alegría infinita a los bonaverenses y llenó esperanzas a un pueblo entero. Hoy, sesenta años después, reconocemos la importancia de esta obra por la ilusión que despiertan las niñas y niños deportistas, sus profesores y en la comunidad que nos acompañan. El estadio será un entorno seguro y un escenario de paz total, no solamente para los vecinos del barrio Cristal, Olímpico o Bellavista, sino para todo el distrito de Buenaventura. Que este espacio permita romper las fronteras entre un barrio y otro. Necesitamos que se convierta en un escenario de reconciliación. Producto de la coordinación interinstitucional adelantada desde la vicepresidencia, junto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a través de Fon Buenaventura y el Ministerio del Deporte, así como la Gobernación y la Alcaldía Distrital de Buenaventura, la primera fase de esta gran obra cuenta con una inversión presupuestal de más de 41 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses. Al finalizar esta fase, se pondrá a disposición de la comunidad una cancha con grama para fútbol 11, pista atlética, instalaciones eléctricas, una tribuna occidental y cerramiento perimetral del estallido. Históricamente, la comunidad del Pacífico y las organizaciones de Buenaventura han luchado no sólo por la protección del agua, sino paradójicamente por el acceso a ella. Obras como los tanques de loma alta y herramientas como el vehículo de succión, presión, nos acercan cada vez más a nuestra soñada democratización del agua, un recurso que les pertenece. Los dos tanques de agua potable cuentan con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos. Estos tanques de almacenamiento de agua potable son los más grandes del Pacífico colombiano. Su altura oscila entre 9 metros y un diámetro de 50 metros cada uno. Los dos tanques aumentan la capacidad del almacenamiento en 24 mil metros cúbicos. La tecnología de punta permite realizar micromedición de los caudales de ingreso y salida del agua y sus repetidos controles de calidad. El compromiso de nuestro gobierno asume como Buenaventura, asume el compromiso de Buenaventura no simplemente en términos formales, sino nuestro enorme deseo de mejorar condiciones de calidad, de la calidad de vida de todos los habitantes. Para el vehículo succión-presión se realizó una inversión presupuestal que oscila de 1.300 millones. Este vehículo fue ensamblado 100% en Colombia. Este vehículo ayudará a disminuir la contaminación de las fuentes hídricas, las cuales son afectadas por la mala disposición de los residuos o desechos sólidos que llegan al sistema del alcantarillado. Cuenta con una capacidad de agua para destaponar mil galones a un caudal de 800 galones por minuto y una presión máxima de 220 libras por pulgadas cuadradas. Cuenta con un sistema de agua a presión que rompe el taponamiento y extrae lodos y residuos o materiales que taponan el alcantarillado. Presidente, además, tengo que decir que esta semana hemos estado coordinando por la alcaldía de Buenaventura la ANI y la ANI resolver un problema económico que tiene el distrito de Buenaventura y es a partir de los impuestos que por la operación del puerto de Buenaventura no le entran al municipio. Buenaventura ha planteado que se le adeudan alrededor de 300 mil millones de pesos, pesos de libre, recursos que son de libre inversión y que por tanto esos recursos impiden el avance en el desarrollo de los derechos de los bonaverenses. En ese sentido planteamos que en 15 días tenemos entre Buenaventura y la ANI una ruta porque ya se ha definido que quien debe pagar esos impuestos prediales al municipio de Buenaventura es el concesionario y entonces se ha establecido una ruta para hacer exigible ese pago al distrito de Buenaventura. Señor presidente, en 2017 yo estuve aquí movilizándome con esta comunidad, acompañando la exigibilidad de los derechos del pueblo de Buenaventura y hoy estoy aquí junto a usted como vicepresidenta cumpliéndole las demandas que en su momento se hicieron al pueblo de Buenaventura. Gracias presidente por ayudarnos a cumplirle a estas comunidades históricamente marginadas y excluidas y para mí es un honor trabajar del lado de suyo devolviéndole la alegría a un pueblo que tanto ha sufrido. Aquí seguiremos hasta que la dignidad se haga costumbre y como usted dijo vamos a cumplirle a Buenaventura. Muchas gracias. Muchas gracias señora vicepresidenta por esas palabras tan importantes para este distrito de Buenaventura. Ahora procederemos a la firma de las actas de entrega del carro tipo vector y la entrega oficial de dos tanques de agua, los más grandes del pacífico colombiano, que aumentarán la capacidad de almacenamiento de agua potable en 24 mil metros cúbicos. Para esta firma invitamos a la tarima al garante de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura, senador Alexander López Maya. Igualmente llamamos al representante del paro cívico de Buenaventura, el padre John Reina Ramírez. Invitamos igualmente al ejecutor de la entrega de los tanques y entrega del carro, director nacional encargado de la unidad de víctima para la gestión del riesgo de desastres, Luis Fernando Velasco. Gracias. Ahora hacemos el llamado para la firma al alcalde encargado del distrito de Buenaventura, Arlington Agudelo Reintería. Ahora hacemos el llamado para la firma a la vicepresidenta de la República Francia, Elena Márquez. Es el momento de la firma de nuestro señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. ¡Arte! 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 En este momento hacemos la foto oficial de lo que es la entrega, la firma de estas actas del carro tipo Vactor y la entrega oficial de los dos tanques de agua, los más grandes del Pacífico colombiano. Y por supuesto, el inicio de construcción de esta obra del estadio Marino Klinger de Buenaventura. Fuerte aplauso para estas importantes noticias para nuestro distrito, por favor. Muy bien. Una vez firmada esta acta, señoras y señores, en este momento se dirige hacia ustedes el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Fuerte aplauso, por favor. Bien. Un saludo a las niñas, niños, jóvenes y adultos mayores y habitantes de la Comuna 8, que son beneficiarios de este proyecto. Vicepresidente de la República de Colombia, Francia Elena Márquez Mina y su compañero Yerney, y su señora madre Gloria. Alcalde de Buenaventura encargado, Arlington Agudelo Rentería. Representante del Paro Cívico de Buenaventura, presbítero John Reina Ramírez. Directora de FON Buenaventura, Viviana Obando y su equipo colaborador. Ministros y funcionarios del Gobierno Nacional aquí presente, congresistas de la República, altos mandos y comandantes regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Un saludo muy especial al Movimiento Social Paro Cívico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz. Liderezas, líderes, gestoras, gestores de paz, juntas de acción comunal y funcionarios de fondo para el desarrollo del plan Todos Somos Pacífico. Un saludo al Grupo Musical de la Casa de la Cultura, Margarita Hurtado y en general a toda la comunidad de Buenaventura que aquí nos acompaña. Escuchaba en las historias de hoy que este estadio está ubicado más o menos en una frontera invisible, que ha enfrentado a unos jóvenes con otros jóvenes, en su mayoría unos jóvenes negros con otros jóvenes negros matándose entre sí. En un territorio que a pesar que sirve de paso de la riqueza importada generalmente para ventas en los grandes mercados de consumo nacional, pues ha sido una de las regiones más excluidas de Colombia. He hablado en varias oportunidades ante ustedes sobre estos temas, los temas del pasado, del por qué la exclusión, de por qué se ha mantenido en las instancias del poder comunicacional, económico y político una especie de cultura del esclavismo que excluye etnias, que excluye culturas y que excluye a los territorios donde éstas se ubican mayoritariamente. Hemos venido también a hablar de la paz y de lo que eso significa. No puede y ojalá este estadio sirva como un compromiso tanto de la sociedad como del Estado para que la juventud borre la frontera invisible. El fútbol ha unido pueblos. El fútbol ha sido una de las grandes potencias deportivas de Colombia y de Latinoamérica e indudablemente de esta región que es cuna de deportistas, de los más famosos del país, de los más capaces, de las más capaces. Y en esa medida el deporte y específicamente el fútbol, el entretenimiento que trae, pero también la disciplina, la educación física, deben ser puentes de paz y no fronteras invisibles de la guerra. El que nosotros vengamos aquí hoy a traer más o menos 80 mil millones de pesos de inversión de la nación en el distrito, algunas obras comenzadas en el gobierno pasado, siempre hay que reconocerlo, en el caso de los banques de almacenamiento. Otras que empiezan es ahora mismo. Otras que tienen que empezar en lo inmediato porque el nivel de cumplimiento de los acuerdos entre el Estado y el movimiento cívico firmados en el anterior gobierno deben cumplirse. Si el Estado incumple, ese incumplimiento de la palabra del Estado es un generador inmediato de violencia. Si al contrario el Estado cumple, es un generador inmediato de paz. El papel, por tanto, del Estado y del gobierno que es parte de ese Estado, es fundamental en cualquiera de los dos caminos. Si uno mira la violencia hacia atrás en la historia, fue una ruptura profunda entre un gobierno que ni pensó las consecuencias y unas comunidades de campesinos andinos a los cuales bombardeó simplemente porque eran unas cooperativas de producción. Ese error no se puede repetir en la historia contemporánea de Colombia. Lo que tiene que haber es una gran alianza entre el Estado y la sociedad. Es más, el Estado no es más que un sirviente de la sociedad en un país democrático. Es la sociedad su dueña. Es la sociedad la que dirige y es propietaria del país. Por tanto, de los gobernantes. Yo soy apenas un sirviente y Francia una sirvienta del pueblo. Y eso no nos debe llamar a humillación o como si esas palabras fuesen una indignidad, si es un reconocimiento que a través del voto popular se nos ha hecho, pero que tiene una contraprestación. El voto popular significa un enorme compromiso con las necesidades básicas de nuestra gente, con los territorios más olvidados, con las poblaciones más excluidas, con la paz. Cumplir esos acuerdos es fundamental. Claro que aquí se avanza de manera importante en el frente del agua potable. ¿Qué puede hacer una sociedad sin agua potable? Es casi lo básico de la vida. No podría ser Colombia una potencia mundial de la vida si sus niños, si sus niñas, si sus gentes no tienen agua potable. Y aún ya ha avanzado el siglo XXI, una parte de nuestro territorio nacional no tiene agua o no tiene el agua potable, así se diga que es potable. Las dificultades, la corrupción incluso, los procesos que ha vivido el país ha hecho que una buena parte de su población hoy no tengan agua potable de calidad. Y eso significa muerte. Eso significa la destrucción de la vida. Por eso, el que hoy podamos cumplir buena parte del compromiso alrededor del tema del agua potable es fundamental para Buenaventura. Ya me dirán en los informes hasta dónde, en porcentaje, qué más hay que hacer. Porque si un Estado tiene dinero, ¿por qué no lo invierte en su gente? No hay razón alguna. La función esencial del Estado es que la gente pueda vivir mejor. Y aquí yo creo que en ambos temas, los que se relacionan con el acueducto, el alcantarillado, tanto los tanques como los vehículos, que aquí entregamos para fortalecer la capacidad de la empresa distrital, como este estadio, que también tiene una importancia indudable en la paz, en la juventud, en la calidad de vida de la gente. Ojalá podamos venir aquí y ver su terminación, tal como lo vi en las fotos, las maquetas, el camarón, la forma de camarón del estadio y de mangle, reivindicando la realidad del territorio y del mar al que estamos cerca. Ojalá ese estadio se convierta en un orgullo de la ciudad. Hay cosas que así uno no... Quizás, pues, el que no le gusta el fútbol, etcétera, quizás no se valoren, pero que se van convirtiendo en íconos de una ciudad en su motivo de orgullo. La arquitectura de este estadio ojalá lo muestre como algo hermoso, algo al que valga la pena venir, jugar ahí en ese prado, que sea el símbolo de la paz. Que aquí el deporte, indudablemente, es la base fundamental de la paz en la sociedad. Pero hay otros frentes en los cuales avanzar y falta. La salud. Ahí se la pasa en los medios de comunicación que han hecho una campaña contra el gobierno inmisericordia. Nunca había... La gente se extraña de ver cómo todos los días en emisoras, en canales de televisión, se nos ataca y se nos ataca y se nos ataca. Un gobierno que ni es aliado del narcotráfico, ni es aliado de la violencia, ni es aliado de la corrupción. Nos atacan porque tenemos un gobierno decente. Y un gobierno decente, la decencia, ¿en qué consiste? La decencia consiste en la capacidad democrática de entender que el tiempo del gobierno tiene que destinarse prioritariamente a la gente más débil, a la que ha sufrido y a la que sufre. Esa decencia tiene que ver, por ejemplo, con que la gente pueda tener su derecho a la salud. Ustedes lo levantaron como una bandera en el paro cívico. ¿Qué nos dirían los defensores de ese sistema de salud que excluyó a la gente pobre, que hundió el hospital de la ciudad, que hundió las capacidades de salud de todo el litoral pacífico, la región quizás más pobre de Colombia, medida estadísticamente, ¿qué nos dicen? Que tenemos que sostener ese sistema de salud. ¿Qué ha dejado al pueblo negro, al pueblo indígena, al pueblo pobre, por fuera del derecho a la salud? Eso no es decencia. ¿Cómo se puede esperar que las grandes inversiones lleguen y que se acumulen los grandes capitales y que las ganancias fluyan cuando la gente pobre no tiene agua, cuando la gente pobre no tiene salud? ¿De qué manera tan irracional se puede pensar en la historia de una sociedad como la colombiana de creer, de tener las ínfulas engañosas de que se puede crecer económicamente y que se pueden acumular las ganancias mientras la gente acumula el hambre y la miseria? Eso no es posible. Por eso nosotros propusimos un pacto social, un gran acuerdo nacional para que hubiera más democracia en Colombia y para que hubiera más equidad en Colombia. La equidad es fundamental para la paz. Y por eso ese pacto social implica no ponernos de acuerdo en cómo este gobierno hace lo mismo que los otros, sino en cómo los cambios se pueden producir de manera pacífica en Colombia. Son las reformas las que permiten a esta sociedad salir adelante. No es el statu quo lo que permite que esta sociedad pueda superar sus problemas. Esta es la reforma a la salud tal igual como la presentó la política. La reforma a la salud en Colombia permitirá que la salud llegue a todos los rincones del litoral pacífico. y podamos cumplir con ustedes el compromiso que se estableció en el paro cívico. Y el otro frente que me parece hay que acometer es el educativo, el SENA, la universidad, el preescolar, la calidad educativa. Estas obras son las que se tienen que avanzar con una ministra que además es de la región, es del litoral, étnicamente, es del pueblo excluido de Colombia. Por eso esa ministra de educación, se lo dije personalmente, tiene como compromiso, como deber, el de poder hacer saltar el sistema educativo público en el litoral pacífico. Lograr que la universidad aquí se abra para el conjunto de la juventud, lograr que la niñez pueda crecer en medio del afecto, en medio del juego y en medio del saber, el juego para saber es fundamental porque una niñez que se cría en el afecto y en el juego del saber jamás matará a su vecino, jamás se convertirá en instrumento de la destrucción de su propio pueblo, será un constructor positivo de la sociedad colombiana y de la paz. La salud, la educación, el deporte, el agua potable e indudablemente la economía y la producción son los ejes fundamentales que ustedes presentaron en el pliego del paro cívico y que este gobierno debe acometer a profundidad con todas las dificultades que tenemos indudables y con todo ojalá el apoyo de ustedes. Si el litoral pacífico puede ser sociedad del conocimiento, puede ser reequilibrio con la naturaleza en una de las regiones más, quizás la más biodiversa del mundo y puede ser potencia mundial de la vida en términos de que aquí en todo el territorio se cuide la vida, sociedad del conocimiento, reequilibrio con la naturaleza y potencia de la vida, indudablemente tendremos un pacífico que por generaciones pueda vivir en paz y que se nos convierta no en la puerta de atrás en que una oligarquía esclavista convirtió esta región, sino en la puerta de aledante que nos vincule a través del océano con la mayor parte de los puertos del mundo y de las culturas y de la riqueza del planeta, de la humanidad, este no es la puerta de atrás, esta es la vanguardia de la sociedad colombiana. Gracias muy amables por haberme escuchado. Muchas muchas gracias a usted señor presidente Gustavo Petro, a nuestra vicepresidenta Francia Márquez y a todos los delegados del gobierno nacional por visitar Buenaventura y entregarnos estas buenas noticias para nuestros niños, jóvenes, adultos y comunidad en general. De esta manera damos por finalizado este presente acto de entrega de la obra. de la obra. No.